Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva entrevista con emprendedores. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Benjamín Molina, fundador de Sureño Co o Sureño y Compañía o muchas formas que él acá me dice que le gusta decirle a su pequeño y gran emprendimiento. Benjamín, ¿cómo describirías tu emprendimiento? Que creo que lo puedes explicar mejor que yo. Hola Pedro, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá y conversar un rato. Sí, pues te decía Sureño Company, la compañía, South Placity, entre otras cosas. Nosotros somos un estudio de diseño, un pequeño estudio de diseño que busca rescatar los valores del sur y poder traspasar eso a los distintos y en el mejor de los casos a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? A través del diseño, obviamente, de los objetos, de la materialización de cosas. Gente, como siempre, todos los links van a estar en las notas. Entonces, ahí yo me metí un poco a tu página y veía mucho de, como decías, la materialidad de las cosas. O sea, no es solo un tema de, ok, vamos a hacer zapatos, cinturones, sino también como que hay todo como una cohesión de lo que estás haciendo. ¿Cómo dices? El gusto que tiene el sur chileno, que es harto de olor a lluvia, textura de madera. O sea, acá estamos, para que se cuáles gente, estamos creando en la casa de Enjamín y acá está lleno de zapatos. Lo voy a hacer de otra forma. Claro. Sí, tiene que ver en el fondo, en el propósito, en la razón, en el porqué, con la identidad. Al final, Pedro, yo creo que todo tiene que ver con identidad. Y el desafío o el trabajo en el que nosotros nos enfocamos es en hacer que esa identidad permee todas las capas. Y finalmente, que llegue a los objetos. Entonces, en general, el objeto es la punta del iceberg, pero parte importante de lo que hacemos tiene que ver con todo lo que está abajo del agua. Claro. Y ese es el trabajo, en el fondo, que nos fascina también. Y cuando el objeto, al final, habla por sí solo. Claro. Es un poco como esta clásica charla de Simon Sinek del círculo dorado. Del círculo dorado, exacto, exacto. El objeto es el último, tú tienes la razón de ser al fondo. Y vamos un poco hacia atrás de, ¿cómo es que empezaste a llegar a esta razón de fondo? Porque la identidad es algo tan, tan fuerte. ¿Cómo se fue construyendo esta idea de pongamos esta identidad del sur de Chile en nuestro proyecto? Sí. Es súper interesante esa pregunta, porque al final es como, o sea, uno podría decir que pasamos la vida resolviéndonos, o definiéndonos, o intentándonos, ¿sí? Si es que lo logramos. Hay un fascín intentarlo. Benditos aquellos que lo logran, que lo tienen claro. Entonces, esto como que viene desde ese punto, ¿sí? Parte como un ejercicio, un cuestionamiento. Primero, ¿puedo hacer algo? ¿Sí? Soy capaz, me interesa, hay un espacio aquí para explorar. Y a partir de eso, como un ejercicio académico en un magíster, a propósito de un montón de cursos creativos y un montón de cursos técnicos sobre manufactura, ¿sí? Es que yo decido, en el fondo, como empezar a trabajar este concepto de identidad. O intentar desarrollar un concepto de identidad. A partir de un objeto que en ese entonces era un corbatín. Hecho con lana reutilizada. Y es en ese, como en ese círculo que nos tomamos súper en serio el trabajo como de, o sea, lo primero que dijimos, ok, esto tiene que ser súper potente desde la identidad, desde los valores, desde lo que transmite. Entonces, la mayor cantidad de trabajo lo hicimos en ese sentido, ¿sí? O al menos era lo que en ese entonces queríamos comunicar con más fuerza, ¿sí? Claro. O compartir con más energía, ¿cachai? Fuera del objeto. Interesante lo que hablás ahí antes del círculo dorado. Que nosotros decimos que, y esto es algo de lo que venimos hablando hace rato ya, a propósito del branding, de la construcción de marca, del diseño de productos, de los sistemas de marca. A nosotros nos gusta decir que al final el objeto no importa. Y finalmente es una decisión caprichosa. Entonces, si tú me preguntás a mí hoy día, oye Benja, ¿qué cosas estáis pensando en hacer o qué cosas están haciendo? La verdad yo te digo, no me preocupa, porque el objeto que tú me menciones probablemente nosotros lo podríamos abordar. Con más o menos interés, pero una vez que tienes un sistema definido, sí, con un cierto tipo de valores, con ciertos tipos de reglas, de estructuras, de cánones, estética, qué sé yo, el objeto es, pero como digo, puramente capricho. Y nos encanta, ¿eh? Sí. Y eso en sí tiene una serie de desafíos, porque finalmente significa trabajar la estructura del emprendimiento para que tenga siempre esta identidad fuerte, pero también esta flexibilidad en el área productiva. Porque uno siempre puede decir, muy bien, es muy, no quiero decir obvio, pero es como, ok, si yo te digo estas cosas de que parte por la gran razón de tu emprendimiento, tú dices, claro, nadie va a discutir con eso. Pero después igual hay un desafío de aplicarlo, entonces no es que un día pueda hacer autos y mañana hago tallarines. Exacto, hay un camino, hay un relato, hay una lógica de cosas que conversan, un complemento. Todas las cosas que nosotros hacemos se complementan, comparten un ámbito, tienen algo en común, un espacio común. Y es súper importante que lo menciones, Pedro, porque también eso le da lógica, sentido. Y al final esa es una de las grandes cosas que tienen este tipo de proyectos o este tipo de emprendimientos o este tipo de rubros. Hablamos de los oficios, de la manufactura, el hecho a mano, la fabricación local, economías locales, que tiene que ver con el sentido. ¿Por qué? Y volvemos al propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Claro, porque tú finalmente tienes que decir, a ver, ¿por qué existo cuando todos los productos se pueden hacer en China? Exacto, exacto. O sea, tampoco se trata, y ya como yéndonos un poco hablando de innovación, así súper rápido, súper genérico, tampoco se trata de inventar la rueda. Aquí nosotros no queremos hacer, o sea, nos gustaría, pero no estamos enfocados en hacer rocket science y en el fondo estar armando cohetes para llegar a planetas desconocidos, porque hay formas mucho más fáciles de resolver problemas mucho más urgentes. Claro. Y en el fondo eso es un poco lo que nos cautiva, el día a día, el espacio común, ¿sí? Porque, y me gusta mucho lo que dices, al final tiene que ver con dar sentido. Todo se puede hacer de una u otra forma. ¿Cómo lo quieres hacer? Y ahí, bajando un poco allá a lo concreto de, ¿cómo fue que empezaron a armar esto, a darle forma realmente? Sí, mira, es súper puntual. En el 2000, 2014, 2015, intenta pensar en moda masculina en Chile, como concepto. Hagamos un ejercicio, piensa en tu closet, concepto de moda masculina. Árido, árido, ¿sí? O sea, yo soy un muy mal ejemplo también, pero sí. En general, hombre chileno es un muy mal ejemplo para todo lo que tenga que ver con esto. Poleras de fútbol. Muy funcional, muy commodity. Sí, esa es la palabra. Poleras con un dibujo encima. Probablemente resuelto por otras personas. Y da lo mismo, pero en el fondo, esa es un poquito la realidad de la industria. Y si te fijas, al final tiene que ver, en gran parte, con la oferta. O sea, compara las ofertas del 2015 en términos de industria femenina, industria masculina. Hoy hay un rollo importante que tiene que ver también con all gender, o genderless, y un montón de otras cosas que han venido a revolucionar esto. Pero fuera de eso, volvamos al 2015, femenino, masculino, en términos de precios, en términos de diversidad y de un montón de cosas. Entonces, moda masculina 2015 en Chile, totalmente árido, súper funcional. Entonces, en base a eso decimos, o sea, es súper fácil. Oye, quiero algo, no lo encuentro, me lo hago. ¿Podría ser? Ok, y ese es como el cuestionamiento inicial. Necesito ciertas cosas que no encuentro, veamos si soy capaz de resolver eso por mi cuenta. Y en ese camino nos damos cuenta que como que teníamos buenas aproximaciones. Estaba interesante. Y al mismo tiempo, había interés. Al menos como por los círculos en los que estábamos. Entonces, empezamos a desarrollar, como te comentaba al principio, corbatines. Que también fue como un pic del corbatín en ese minuto. ¿Ese fue el primer prototipo? El primer prototipo, el primer producto, en el fondo lo que hacíamos. ¿El equipo eran cuántas personas? El equipo era yo y la máquina de coser, básicamente. Ok, entonces, necesitaba preguntarle a alguien a quién le gustaba Doctor Who. Porque ahí hay un corbatín mágico. Sí, de todas formas. Ahora, el equipo siempre tiene como estos personajes más volátiles que van y vienen. Pero en el fondo, tú tienes un círculo que de cierta forma te apoya y te contribuye constantemente. Eso es innegable, ¿cachai? Y parte del valor también de esto tiene que ver con eso. Hacer algo, sociabilizarlo inmediatamente. Estresarlo. Claro. Ahí también uno sabe o tiene que saber qué tomar y qué dejar. Y eso es una decisión también. Pero en el fondo, exponerlo. Sí. Y esas son las cosas que nosotros vemos tanto cuando estamos en el mundo del diseño. Y no solo diseño como las cosas estéticas que la mayoría de las personas pueden pensar. Sino diseño como, ¿sabes qué? Yo estoy creando productos. A veces tiene mucho que ver con diseño industrial solamente. Y la gente no entiende lo importante que es, si tienes una idea, necesitas crear una forma de, necesitas crear un prototipo, necesitas crear un objeto o un servicio que la gente pueda ver y poner a prueba tus ideas. Y ojalá de forma inmediata. O sea, lo que queremos decir es lo más rápido y barato posible. Y eso, y siempre que estemos hablando de design thinking y pensamiento del diseño y qué sé yo, siempre van a escuchar eso. Sí. Equivócate rápido y barato. Y es que no puede ser más cierto. Sí, porque necesitas comprobar que lo que, tu propuesta efectivamente tiene una demanda. Exacto, porque nosotros estamos, o sea, en la cabeza funciona y en la cabeza tiene sentido. Pero cuando se saca de ese contexto hermético, hay muchas cosas que no están consideradas y hay muchas cosas que se pueden desestabilizar. Y eso es importante, como yo te digo, estresarlo rápido. Y estresarlo, porque no vale sacarlo para que le hagan un poquito de cariño y después volver a guardarlo. No, es que te compren. Es que literalmente te compren. Exacto, exacto. Entonces, oportunamente, nosotros hacíamos algo, hablo de nosotros siempre porque en el fondo hablo del equipo, hacíamos algo inmediatamente. O se lo pasábamos a alguien, o oye, ¿qué te parece? Pum, un par de fotos y repartíamos y esperábamos a ver qué venía de vuelta. Claro. También pensando en que, como te decía, esto era un ejercicio. Y, ¿cómo fue que empezaron a financiar todos estos primeros productivos, estos primeros corbatines? Harto ahorro. Harto ahorro nomás. Y bajo el concepto yo creo que de lotes pequeños. ¿Qué significa eso? Hacemos una pequeña producción, 5 piezas, 10 piezas, 15 piezas, por el número que quieras. Y tratamos de darle una vuelta a eso. Y después pasamos a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Ahora, eso se desborda cuando diversificas. Claro. Entonces, porque estamos haciendo un corbatín, oye, y si hacemos billetera, bum. Oye, y si hacemos suspensores, oye, ¿qué pasa si hacemos gorro? Y ahí ya tenís 4, 5, 6, 7, 10 líneas paralelas. Entonces, ahí financieramente se vuelve un poco más complejo. Claro. Pero intentando mantener siempre la misma lógica. Claro, porque es un orden de magnitud distinto a tener un producto que tener dos. Un proceso súper resuelto. Claro. La gente no se da cuenta, la mayoría de las veces, la complejidad que significa tener simplemente una línea más, una línea extra. Exacto. Y lleva eso a todos los ámbitos. Y es súper oportuno que lo menciones, porque me quiero quedar con la gente no se da cuenta. Uno, porque no lo ven. Dos, porque no ponemos la información para que la vean. También. Entonces, ahí nosotros nos sentimos súper responsables. En el fondo, no quiero decir evangelizar. Es lo primero que pienso. No me gusta la palabra, pero... Educar, promover. Extender. Cuando hablamos de oficios hechos a mano, comercio justo, todo lo que quieras meter dentro de esa categoría, parte del valor agregado tiene que ver con los procesos de manufactura. O los procesos en general. Entonces, técnicamente lo que estoy diciendo es, tú pagas lo que pagas, o pagas el adicional, en parte por cómo se hace esto. Entonces, a ti como cliente te corresponde al menos entender, saber. Claro. Y si no lo haces, difícilmente vas a estar dispuesto a pagar ese extra. Claro. Si lo entendemos como un extra. ¿Sí? Digo, extra comida. Entonces, nuestra responsabilidad es encontrar la manera, porque maneras existen muchas, pero encontrar una manera de extenderte eso, de disponibilizarte eso. Claro. Cómo yo te comparto el proceso. Claro. Y ahí tienes el desafío que se aplica directamente a lo que estás haciendo, pero también a todos los otros productos. No sé, no es la palabra de nicho, pero cuando tienes el mismo producto, encontraste algo de producción masiva a producción como más particular, más personal. Porque finalmente, si yo debo comprar una polera a un supermercado, esa polera fue hecha un millón de veces. Ahí lo que trabajan es la escala. Justamente. Y yo como cliente, lo que veo ahí es el precio. Esta polera es un comodite para mí, lo que busco es el precio más bajo. Pero el desafío que tienen los que intentan no ser un comodite es finalmente dar. Yo te tengo que explicar, o más que nada, necesito que tú veas que yo te estoy ofreciendo algo que no es igual al resto, que no es reemplazable así nomás. Absolutamente. Absolutamente. Y esa es parte de esta responsabilidad o de este trabajo que te comento, porque tú no tienes por qué saberlo. Claro. Así como si hay que buscar culpables, no es tu culpa. Claro. En el fondo. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacernos responsables de eso. Tienes que entender por qué una cosa cuesta un cuarto o la mitad de precio. ¿Sí? O sea, como tú dices, si voy al supermercado y una polera o una prenda cuesta X y después voy a una tienda o veo la industria de diseño nacional y cuesta cuatro o cinco veces más, ¿de qué está compuesto eso? ¿Por qué? ¿Qué estoy pagando? Sí. Es un poco... Bueno, el gran ejemplo es como hay muchos computadores que realmente son commodities y en esta industria también está Apple, que independientemente nuestras opiniones sobre esa empresa ha logrado crear un producto por lo cual la gente está dispuesta a pagar el crimen. Justamente. Y lo pagan. Y lo pagan. Y son felices pagándolo. Sí. O somos felices. Bueno, soy feliz pagándolo. Yo tengo ambos. Pero, porque mucha gente dice, ¿cómo puedes pagar mil dólares por un computador? Pero, o sea, hay computadores, hay PCs de mil dólares. Hay computadores, hay PCs que son tan, tan caros. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas, cuando busca un computador personal, persigue el precio. Y caemos de nuevo en la trampa de los commodities. Exacto, exacto. Y tiene que ver con esta diferencia de las necesidades. O sea, tienes la capa funcional, tienes la capa emocional, y tienes la capa social. Claro. Las capas funcionales son las que tienen menos interés, al menos yo creo como para, de ser consideradas, de ser conversadas. Es el teste. Exacto. O sea, como si no cumple su función, ni siquiera lo metamos a la conversación. Claro. Lo verdaderamente interesante tiene que ver con lo emocional y con lo social. ¿Sí? Social como de relación, no necesariamente como de, de estatus, o con esa lectura. O sea, ya que estamos hablando de moda masculina, no me puede dar vergüenza salir a la calle con una polera. Exacto. O sea, y, y vamos a ir para ese lado, de cómo hemos, qué ha pasado desde el 2015 hasta el 2020, en términos de moda masculina, un poquito de lo que dice. Pero no te puede dar vergüenza. Primero uno tiene que empoderarse y tomar la decisión y sentirse cómodo con eso. Así, cuando pagas un, digamosle sobreprecio, solo para, para, para molestar un poquito, pero como cuando pagas un sobreprecio por un computador, tú lo usas feliz. Sabiendo que lo pagaste. Y mientras más consciente eres de por qué pagaste eso, probablemente, más satisfecho vas a estar. Claro. Entonces, es la mismo, es el mismo principio a este, a este tipo de cosas. ¿Y cómo logras ahí un poco, efectivamente ya, empezaste con un producto, una línea, empezaste a caer más? ¿Cómo empezaste finalmente a que todas estas cosas se traduzcan en ventas, en crecimiento, para que finalmente tú puedas vivir de esto? Sí. Que es la gran idea. Ahí hubo un, como una, ¿cómo decirlo? Como una larga edad media. Haciendo un poco la analogía como al estancamiento que muchas veces se le asocia a la edad media. Pero que al final tiene que ver con procesos de incubación. Entonces, aprovecho como de contar un poquito para entender. Nosotros partimos haciendo corbatines y como te decía en algún momento, dijimos, ¿y qué pasa así? ¿y qué pasa así? Y empezamos a hacer otros productos. Y cuando dijimos, salgamos de lo textil, porque también hay otro tipo de necesidades, y lo primero que viene de la mano cuando hablamos de moda masculina era el cuidado personal masculino. Entonces, en ese tiempo, aceites de barba, cremas de barba, bálsamo y qué sé yo, eran cosas que estaban recién entrando y que era un mercado como que estaba boom, ¿sí? Bien ahí, agarrando fuerza y empezamos a desarrollar. Pero también entendimos que era una cosa distinta en términos de función, ¿sí? Pero que podía compartir todo lo emocional y lo social. Entonces, tomamos la decisión de desarrollar otra marca, bajo los mismos principios, bajo los mismos conceptos, con los mismos valores, la misma estética, la misma identidad, pero con una denominación distinta, ¿sí? Como para diferenciar la línea. Entonces, construimos otra marca. Después viene el ejercicio de la cerveza artesanal, bajo la misma lógica. O sea, no suena raro hablar de moda masculina, cuidado personal, cerveza artesanal, ¿sí? Con una estética un poco vintage, así, bien masculino, que no significa hombre o mujer, sino masculino. Sí. Y lo mismo, desarrollar la marca. Y después, hacemos el ejercicio con el café. Y después, hacemos el ejercicio con muebles de fierro. Y así. Entonces, en ese ejercicio constante nos damos cuenta que lo que nos gusta mucho o en el fondo lo que nos desvive tiene que ver con el desarrollo de identidades, ¿sí? La construcción de estas pequeñas representaciones. Y es en ese minuto que decimos, ok, entonces armemos un estudio. No hablamos de una marca de ropa, nosotros somos un estudio de diseño, ofrecemos servicios de branding, ofrecemos diseño de producto a todo esto. Mientras eso pasaba, yo trabajaba como consultor de innovación corporativo y papime en general con diseño de procesos o diseño de productos. Siempre hablando también del mundo de la sustentabilidad y de los oficios. Claro. Entonces, como que en esa rueda fue súper interesante todo ese desarrollo. Ahora, eso fue un periodo de incubación en donde la venta siempre estuvo lejos en nuestra consideración. Íbamos a ferias, ofrecíamos los productos, se vendía más, se vendía menos, pero nunca estuvimos preocupados de eso. Y llegó un minuto en donde nos dimos cuenta que chuta, esto tiene que salir. Claro. Esto tiene que ser sustentable en sí mismo. Sí, porque el ejercicio por el ejercicio puede ser entretenido, pero es un poco flojo y también carente de propósito. O sea, muchas de las cosas que hacemos y en parte por qué las hacemos es para ponerlas en el mundo. Claro, materializarlas y darle un lugar. En un contexto real. como que ahí nos estamos quedando un poco cortos. Claro, no puede ser un ejercicio de como autocomplacerse. Exacto. O no continuo. Claro. Pueden estar esos espacios. Es como la típica, un poco como el cliché de a veces del artista que dice nadie me entiende. Y dijo, viejo, tú haces arte para otras personas. Necesitas pensar en tu audiencia y esto no significa sacrificarte. Ni venderse. Ni venderse. Ni decir como, oh, la única arte valida es la masiva. No, no, es alguien le tiene que gustar esto. Claro. O en el fondo, cuál es la mejor forma para comunicar lo que quiero. Exacto. Pero completamente de acuerdo. Entonces, sí, se trataba de ya no solo poner trofeitos en la repisa. Y eso igual fue un apretón de tuerca importante en el sentido de que muchas veces esas cosas las aplazamos porque creemos que no es el momento. Que todavía no está lo suficientemente desarrollado. Buscando el perfecto. Pero el perfecto no existe. Y eso lo aprendimos a palo. Nadie sabe lo que está haciendo realmente. No hay mejor momento que ahora. Entonces, y sobre todo cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de cómo le damos a esto sustentabilidad que al final es lo más importante sobre todo para los que estamos en estos niveles de escala. Claro. Sí, porque si no, o sea, es súper fácil como quedar fuera. Lo único que tienes que hacer es vender. En cualquier condición, en cualquier contexto, de cualquier manera. Sí. Obviamente, siendo fiel a todo lo que quieres ser fiel, pero vende. Sí. Vende. Dale salida. Porque es una rueda que hay que echar a andar. Y porque te das cuenta que... Revelaciones. Revelaciones. Te das cuenta que el vértigo, el dinamismo que le pone a esto entrar en esa rueda es necesario. Sí. Entonces probablemente ahí vas a encontrar toda esa... Querida o no querida, pero toda esa velocidad, adrenalina, éxtasis que necesitabas o que sentías que le falta esto como para que ande. ¿Cuándo despegas? Bueno, cuando empieces a vender. Claro. Que es el punto en que empezás a conectar con los demás, con el mercado, con los clientes. Y ahí, ¿cuál fue un poco como ese punto? Si es que hubo un punto. ¿Te dirías que hubo como un punto de inflexión que o encontraron como o encontramos el éxito que nos estaba faltando para empezar a vender o tuvimos suerte acá? Mira... No, no, suerte entendiendo que no ocurre sola. La suerte es donde la oportunidad encuentra la preparación. Exacto. Comillas, tal vez no sea suerte. Pero sí. Es bien, es bien simple y como que incluso da un poquito de rabia y es algo súper común. O sea, es algo que yo converso mucho con gente que está en la misma parada. Pero ponte tú, a ver, cosas que pasaban. Nos preguntaban muchas veces si los productos estaban efectivamente a la venta. Oye, ¿esto se vende? Entonces, eso ya te da un indicador de que ¿qué estamos comunicando? O a lo mejor esto está percibido como algo muy lejano, muy distante. Nosotros teníamos una página web, estuvimos trabajando harto en eso, estábamos bien felices con lo que teníamos. Teníamos habilitado e-commerce, pero no teníamos cargadas las cosas. Porque siempre estuvimos esperando, queremos hacer fotos de estudio, queremos tener súper resueltos los packs, queremos tener súper resuelto el pricing, la distribución, las políticas de esto, de lo otro, qué sé yo, las garantías. y llegó un punto un poquito como ya diéndote más apretado y también como entrando al punto inflexión y decir, ¿sabes qué? En algún momento hay que tomar una decisión. o sí o no. Ok, sí, dale. Sacamos un par de fotos, subimos y publicamos. Oye, todo esto se vende. Ah, sí. Todo esto se vende. Sin mayor drama. Sin mayor drama, usando algunos trucos que en el fondo son los trucos que no debieran ser trucos y que todos debiéramos saber que es si hoy no te posicionas, si hoy no usas recursos de marketing digital es difícil que te vean. Entonces, ahí metiendo un par de lucas para que nos vieran y empezó a dar vuelta. A dar vuelta y empezamos a agarrar ese ritmo que no habíamos sentido hace harto rato. Entonces, esa dinámica era la que me refería antes de que, bueno, empieza a agarrar vuelo y empieza a agarrar vuelo y empieza a agarrar vuelo y en el fondo eso es lo que uno espera. Que pase. Y no pasa hasta que lo haces. Hasta que como, o sea, tenés que saltar. Es el salto de fe. Sí. Vean Into the Spider-Verse. Es un salto de fe. Es un salto de fe. Absolutamente. Es que esto es lo que encuentro impresionante porque finalmente ustedes tenían que ver la producción, distribución, como dices, era una marca. Entonces, me imagino que se metieron a los temas de patentes también. Absolutamente. Un montón de cosas que revisar que mientras más lo pensáis quizás más te desesperas pero al final tiene que ver con, ok, entre tratar de resolver todo y quedarme ahí versus vamos resolviendo con la mejor con la mejor de la fe por decirlo de alguna manera. Ahora ustedes están todavía 100% digital en cuanto a venta. Entramos hace dos meses a un córner en el dragstore un poquito fuera de todo de todo lo que está pasando en plena pandemia plena crisis social entramos a un córner en el dragstore un poco para entender cómo funcionan esos espacios un poco por el anhelo también del espacio físico del contacto físico marcas como nosotros mucho del valor que tienen es en el punto que es físicamente con el objeto en la mano entonces también este último tiempo a raíz también de que estaban saliendo las cuarentenas y qué sé yo había un poquito más de apertura la gente empezó a preguntar mucho oye están abiertos ya están abiertos ya quiero ver quiero probar me quiero tocar es curioso que una de las cosas que uno observa cuando está viendo todas estas empresas emergentes muchos entretenimientos que partieron en el mundo digital como estas empresas de oye te enviamos hojas para afeitarte a tu casa te enviamos cajas de alimento todas esas que decían que eran las que estaban matando el retail después están abriendo tiendas porque se dan cuenta que oye no es que la gente odie ir a una tienda es que odian las tiendas que hay hoy en día perfecto es que no no hay otra forma de decirlo absolutamente nos hemos dado cuenta que lo que se ha construido no nos aporta no nos agrega valor no nos no nos provoca nada estábamos llenos de cosas que no nos provocan es una mala experiencia a mi me ocurre que tengo una pierna más corta que la otra unos 3 centímetros entonces para mi es un tema buscar zapatos o zapatillas porque necesito ponerle un suple un realce a mi zapato izquierdo entonces no puedo usar cualquier zapatilla porque necesito que tenga el espacio adentro para ponerle un realce no puedo usar cualquier zapato porque de nuevo uno dice ponle algo adentro del zapato de 2 centímetros ya pero el zapato no se diseñó para eso entonces mi pie queda mal puesto claro se me sale absolutamente y yo ahora lo que estoy haciendo es que busco zapatos con taco porque puedo cortar el taco ponerle un realce por afuera y ahí me queda bien el zapato buenísimo y al final tienes que buscar tú la forma de resolverlo sí y es bien bien complicado a propósito de la experiencia o sea es algo que nunca vamos a poder dejar de lado así me preguntáis a mí la presencialidad no va a morir yo creo que tiene que ver con lo que tú dices estábamos llenos de cosas que no nos provocaban nada y eso está condenado y lo condenamos y nos costó y nos costó yo hablo hablo como del despertar en muchos términos pero en términos de consumo el consumidor chileno ha despertado o está despertando y es un proceso que los últimos 3 años se ha acelerado harto ni hablar hace un año ni hablar de lo que ha pasado en todo sentido el último año y es impresionante porque al mismo tiempo todas estas grandes empresas de retail también están durmiendo o sea es tan increíble pensar que le hacen una entrevista al gerente general de creo que era Falabella y decía no nosotros no tenemos ninguna preocupación para competir con Amazon a ver la cantidad de cosas que están mal en esa absolutamente a ver tenemos que uno la empresa que ha estado comiéndose tu mercado estos últimos 10 años no es Amazon es Mercado Libre y Mercado Libre ha crecido de una manera increíble en toda América Latina o sea te equivocaste de competidor dos no estás listo para ganarle a Amazon porque yo yo hoy en día compro algo por Amazon y me llega antes que si lo compro en tu tienda online y tres oye Amazon es una empresa extraordinaria gigante por varias razones pero el gallo que te va a matar probablemente no es Amazon es un gallo chico exacto el gerente de Alibaba dice a mí no me asusta la empresa de retail grande me asusta el gallo pequeño porque de ahí es donde salen los tipos extraordinarios o sea de ahí es donde salieron ellos claro de ahí vienen sí pues esa es la fuente esa es la fuente absolutamente y y no el retail está completamente dormido y porque le ha dolido y qué bueno sí yo lo digo abiertamente qué bueno y ojalá le siga doliendo porque tristemente no no tristemente pero en el sufrimiento hay mucho aprendizaje salir de la zona confort entonces el retail estuvo hace un par de años como viendo algo de esto intentando subirse pero intentando subirse con sus mismas políticas retrógradas con sus mismos principios que no aplican entonces finalmente eso no funciona ni para consumidor ni para como nueva industria o para emprendedor por decirle de alguna forma entonces o sea hace casi hace 4 o 5 años todos los grandes retails de nuestro país trataron de abrir marketplace diseño nacional marketplace sustentable de una u otra forma pero al final te da cuenta por ambos lados que son como envases vacíos lo ven como una línea más exacto como ey pongámosle paquete verde a esto porque ahora el verde es el color de la sustentabilidad oye pero este producto es sustentable claro un poco un poco en esa línea ocurre mucho mucho que como el contraste que la gente efectivamente puede oler la sinceridad en las marcas y tú cuando presentas que tú dices tu marca tiene identidad es lo que proponen la gente te puede ver te puede creer pero cuando tienes una empresa mucho más grande que trata de hacerlo se siente muy insincere porque hoy en día con internet yo veo todas las cosas que estás haciendo exacto tus acciones hablan más fuerte que tu campaña de marketing entonces si me dices que ahora eres la empresa verde es como ¿de qué me estás hablando? le paso un poco como a Gillette que sacó hace un par de años esta campaña como de ¿qué son los hombres de ahora? que oye es como ok felicitaciones me encanta el sentimiento pero ¿por qué la misma hoja de afeitar vale dos veces más cuando es rosada? ¿por qué todavía tienes lo que le dicen en el impuesto rosado? son esas inconsistencias absolutamente que ahora se ven entonces ¿de qué me estás hablando? y eso es condenable o sea quiero decir se condena sí porque se lee se ve se percibe ¿a nadie le gusta que lo miren en menos o que crean que es tonto? justamente y esos esos no son los caminos ¿cachai? y y ahí las grandes marcas pierden mucho espacio y hacen un montón de cosas mal y qué bien qué bien porque es una evidencia clara de que no están viendo las cosas o sea están un poco perdidos sí igual hay un montón de ejemplos de gallos que lo están haciendo muy bien y que han sabido ponerse los pantalones o que han sabido también decir hey perdón y bueno voy de nuevo y me reinvento y tiene que ver con eso o a veces sabes que esto no es lo mismo justamente poder dar un paso al lado nadie te está exigiendo que seas como la empresa en el centro de la cultura joven no tiene que ver con al menos para nosotros con hacer las cosas bien porque se pueden hacer bien porque se puede y también porque debemos porque no me lo imagino de otra forma entonces por ejemplo tema importante para nosotros es la sustentabilidad pero la sustentabilidad bajo esa lectura o sea porque así se tiene que hacer claro si te fijas nosotros no somos una marca que tenemos nuestro estandarte y ahí flameando la bandera verde para todos lados porque no es nuestra diferenciación o sea no consideramos que ese es nuestro tributo diferenciador en el mercado claro sería muy pobre es lo mínimo que te puedo exigir o sea si yo hago algo me hago cargo a mis procesos claro trato de tener el menor impacto posible y no espero necesariamente que tú me elijas por eso es lo mínimo que puedo hacer claro ahí como ya que hemos hablado tanto del ¿cuál es como que es el estado hoy en día en el que estás estamos re perdidos re perdidos y aquí quiero ser como fatalista quizás hablando un poquito más en retrospectiva un poquito pero estamos re perdidos ¿ustedes o el mundo? no no el mundo hablemos de la industria chilena en general o estuvimos re perdidos en el sentido de que bueno yo decía nosotros trabajamos mucho en innovación entonces también estamos más como conectados con esto pero en Chile se venía hablando de innovación hace 10 12 ponle ponle 15 años como para no dejar a nadie afuera ponle 15 años y ese es el problema que se viene hablando hace 15 años pero ¿cuánto tiempo llevamos haciendo innovación? ni siquiera voy a no no voy a decir nada ¿cuánto tiempo llevamos haciendo innovación? entonces nos gusta mucho hablar y ese esa práctica ese bla bla queda un poquito como en estos eslogans de marcas que hablábamos antes que no logran conectar que no logran transmitir y que se sienten un poquito artificiales y de eso abusamos estoy hablando como industria chilena de eso se abusa mucho aquí entonces un poco lo que te decía antes ok sustentabilidad está de moda vamos paquetes verdes primero hay un primero hay un no entendimiento de la dimensión o sea ¿qué es la sustentabilidad? claro ¿a qué estamos apuntando? ¿de qué nos estamos haciendo cargo? eso primero no está o muy pobre o muy pocos los que lo tienen súper definido y en el fondo están ahí en eso entonces esa es una de las grandes brechas porque sin o sea ya no le quitemos el crédito a todos pero hay muchos que creen que la sustentabilidad es usar un paquete verde entonces dentro de esa dentro de esa creencia bueno no podemos condenarlos ¿me entiendes? tiene que ver con un poquito ampliar la base y el consumidor creo que hoy lo está haciendo espectacular porque en el fondo se está subiendo al carro de la responsabilidad de mi consumo tiene un impacto entonces consumir responsablemente significa hacerte cargo de tus decisiones ¿por qué estás eligiendo un producto versus otro? ¿sí? incluso si eso significa pagar más o sea ¿qué estás pagando? entonces hoy estamos pagando las cosas que nos interesan o para no ser tan absoluto hoy estamos más dispuestos a pagar las cosas que nos interesan ¿sí? y también estamos bajando esa barrera digo nosotros como consumidores estamos más conscientes de eso también es un trabajo por los dos lados un trabajo co-creativo justamente porque también ahí hay un tema que ocurre mucho que a veces no es que estemos dispuestos a pagar más por las cosas es que las cosas cuestan más o sea cuando Coca-Cola decidió dejar de lado las botellas de vidrio y empezó a hacer las botellas plásticas y dijo oh le haces el precio no no esta botella de plástica tiene un costo medioambiental que lo estamos pagando todos tú lo único que hiciste fue removerlo del precio y esperar que ponerlo en un basurero la cosa se solucione y no es no es tan así creo que ahora estamos haciendo más visibles los problemas invisibles exacto y tiene que ver con lo que hablábamos al principio el conocimiento de los procesos la disponibilización de información ¿sí? o sea la consideración de esos costos nosotros cuando cuando estudiábamos esa economía lejana pero en el fondo todas esas externalidades que no son contabilizadas tradicionalmente tienen que venir a la mesa son parte de la ecuación porque después te sale un pedazo de plástico en el plato claro entonces esos costos hay que pagarlos tenemos que ser conscientes de eso aterrizando un poco más de nuevo a tu emprendimiento para como de pronto ya para ir finalizando ¿cuál dirías que sería como un buen momento donde tú tú ya sabes que acá nos equivocamos acá fracasamos en algo y aprendimos algo por ello como el mejor fracaso uy nos hemos equivocado un montón y yo creo que esa es la clave también lo que hablábamos al principio equivocarse rápido barato nos hemos pegado unos carriles grandes y caros se me ocurren muchos muchos es difícil pensar en el más grande pero por ejemplo en el favorito mejor mira te voy a mencionar dos cosas porque vamos a hablar de uno grande o sea uno revelador y uno como súper funcional es súper fácil perderse diluirse esa es la palabra diluirse es súper fácil diluirse y eso es lo que hay que tratar de evitar o de evitar sistematizarlo ¿qué significa? estás haciendo una cosa empiezas a hacer otra le quitas energía no lo concretas ni siquiera lo puedes evaluar ¿entiendes? entonces no puedes saber realmente con datos con experiencia si eso estuvo bien ejecutado o no o si estuvo bien planteado o no no lo puedes evaluar y eso pasa mucho entonces uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido es si vamos a tirarnos por un carril cerremos ese cerremos un ciclo al menos en ese carril para poder decir bien mal replantear abandonar perfecto lo que no significa que uno no puede hacer varias cosas pero darles ese ciclo para poder entender si eso fue oportuno o no y si aportó o no si vale la pena y por otro lado el mayor aprendizaje y te lo digo así con la mano en el corazón viejo vender puta que nos dolió y nos costó nos costó mucho entenderlo pero porque no queríamos verlo porque muchas veces somos enemigos de la venta o creemos que la venta yo en términos románticos estoy convencido que la venta viene sola en mi cabeza quiero creer la venta viene sola cuando todo está bien hecho y cuando tiene en el fondo su valor se va a vender solo y eso en parte es real pero para poder estar en esa rueda que te permita eso tienes que vender tiene que haber una bola de nieve exacto es una bola de nieve que tienes que patear y si esa bola no rueda no no se va formando entonces el aprendizaje más grande y más doloroso que hemos tenido es viejo vender ahora porque mañana no o sea ahora oye pero es que falta ahora pero y como no sé pero y que pasa si no sé pero cuando pase resolvámoslo que a lo mejor no es no es como lo que uno quiere que te digan o no es lo que quieres escuchar pero pero es mejor que no hacerlo y dentro de eso cuál ha sido como la mejor inversión que han hecho o sea trae un positivo mira nosotros tenemos un sistema bien especial con el tema de los stock y las producciones uno porque trabajamos con materiales recuperados entonces tenemos como limitaciones materiales que me refiero a eso recuperamos saldos de fábrica entonces esos saldos alcanzan para cinco parates de zapatos o tres chaquetas o cinco chaquetas o diez chaquetas o cinco de estos o qué sé yo entonces ahí hay una decisión primero estratégica qué voy a hacer dónde lo uso dónde invierto este recurso pensando en que tienes cuatro o cinco alternativas por lo menos claro entonces muchas veces era como ya ok entonces voy a hacer una muestrita y el otro lo guardo y nos hemos dado cuenta el último tiempo que de repente de nuevo salto de fe también nosotros tomamos ciertas precauciones como por ejemplo trabajamos con tallas únicas un poquito vamos como a la estandarización o dos tallas ¿sí? como de los oversize un poquito como para tratar de abarcar la mayor cantidad posible pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor de repente decir ya ok hagamos diez chaquetas no hagamos una y esperemos hagamos diez y veamos con eso le hemos perdido el miedo a estoqueemos esto porque también estamos hablando de esto controlados siempre con el concepto de lotes pequeños y que se yo pero a nuestra escala estoquear igual es un costo alto es una decisión importante es una apuesta es una apuesta entonces le hemos perdido el miedo a eso y le hemos encontrado al gusto también y volviendo un poco a lo que hablábamos antes quiero decir que aquí el consumidor es clave en el sentido de que nosotros también nos hemos visto súper apoyados cuando te digo vende oye y si me equivoco no importa después resuelves el consumidor ahí es clave porque hemos encontrado comprensión empatía en nuestros consumidores sobre todo en los tiempos que estamos viviendo entonces eso es súper gratificante también porque en el fondo hay una relación de dos partes claro que va y viene no hablar con una pantalla entonces oye hubo un problema dale no pasa nada nadie se muere por un día nadie se muere por dos días y eso tiene que ver uno con la relación que uno establece y dos también con lo que haces y la forma en que lo haces entonces o sea nosotros hacemos todo lo que hacemos con mucho amor y lo digo súper en serio y ojalá suene cursi porque es cursi pero qué lindo que lo es porque nosotros amamos lo que hacemos entonces nos hemos dado cuenta que la gente conecta con eso y lo percibe que también es uno de los miedos que tiene miedo al principio oye no necesariamente alguien tiene que leer o le tiene que importar bueno hoy con toda esta transformación hoy sí te debiera importar y qué bueno que te importa entonces también hemos encontrado como muy buena respuesta en eso y apoyo o sea al final esto es una causa y los consumidores también digo consumidores como palabra genérica no para que lo metan en esa casilla pero los consumidores también quieren ser parte de una causa y el consumo es su forma de contribuir entonces cuando tú tomas la decisión de comprar un café u otro probablemente vas a preferir el café con el cual plantan un árbol porque de cierta forma ese árbol lo ayudaste a plantar ¿sí? como si hacemos el ejercicio y a lo mejor tú no tienes tiempo hoy de plantar un árbol pero bueno esa es tu manera de contribuir que no es menos válida sí nadie quiere sentirse como dice invalidado o que miren en menos las cosas que hacen exacto ¿por qué? o sea ¿por qué? si dentro de todo es una forma muy inteligente también ¿sí? y no creo que sea despreocupada ni desentendida el tiempo no alcanza para todo el tiempo no alcanza para todo y uno tendrá las maneras de resolverse entonces ya para ir cerrando las últimas dos preguntas una de ¿qué consejo le darías a un estudiante universitario sobre el mundo real? vívanlo inmediatamente no lleven todo lo de la academia a la calle o sea no esperen nada no esperen nada ya hoy ya es tarde ese es como el consejo real 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 salgan inmediatamente a la calle lleven a la práctica todo lo que hacen usen los ejercicios académicos pensando en el mundo real no como ese ambiente hermético ¿cuáles son los libros que más has regalado o más regalarías o recomendarías? uy a mí me gusta mucho leer pero soy muy malo para leer eso es lo primero que te puedo decir entonces te voy a tirar dos libros que son súper o sea uno es más cómodo de lo que estamos hablando el otro es súper random pero para mí también no hay límite de categoría lean el círculo dorado que hablábamos antes Simon Simon Sinek Simon Sinek ahí está la clave o sea como primero para entender todos estos movimientos que se vienen dando hace varios años y de cómo y de por qué está pasando lo que está pasando y de cómo están cambiando las cosas esa es la clave no es ningún secreto o sea el tipo nos va a hablar de cosas obvias lo que pasa es que lo obvio no es obvio hasta que lo vemos pero clave para todo esto y el segundo es un libro que se llama Marcas a mano o Brand by Hand de John Contino que es un gallo que hace branding en Estados Unidos porque tiene un branding súper súper particular y una identidad remarcada pegada a lo vintage y lo hecho a mano él hace todo a mano y al gallo le ha ido increíble o sea le ha hecho como le ha hecho el branding a las maratones de Nueva York a equipos de béisbol y desde que es lo rescatable es que a este tipo lo van a buscar por lo que él hace no para que le haga algo a ellos como ellos quieren en el fondo es John queremos que te hagas cargo de esto pero tú desde y eso es súper valioso y eso solo se consigue cuando tu identidad está súper definida y se reconoce un valor en eso y entonces tiene que ver un poco con eso cuando cuando tu sistema está muy bien construido y esa es la lectura que yo hago al menos en ese libro aparte de que como referencia para todo este tipo de trabajo es espectacular en este minuto tienes los oídos de mi audiencia son tuyos mándalos a donde quieras ¿cuál es tu mensaje? mi mensaje llamado a la acción justamente eso llamado a la acción me cuelgo de tus últimas palabras chicos vayan donde quieran no pierdan tiempo la vida y esto es súper cliché y súper cursi y por eso lo digo porque de eso se trata hagan la vida un poco más cursi ¿sí? no le tengan miedo a eso construyan su personaje construyan lo que quieren hacer no pierdan tiempo haciendo cosas que no los llenan no pierdan tiempo haciendo cosas que no los llenan ¿sí? no hay momento no se puede mirar atrás ¿sí? no hay momento para arrepentirse este es un viaje corto entonces disfrútenlo hagan lo que quieran con él esa es un poco la invitación no tengan miedo nos equivocamos no pasa nada no pasa nada no son decisiones claro que cambian la humanidad no pasa nada prueben equivoquense hagan lo que quieran vayan donde quieran lo único que les puedo decir muchas gracias por este mensaje y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy siempre apreciamos su tiempo todos sus comentarios en YouTube nuestras redes sociales gracias especiales a todas las personas que nos aportan a través de nuestra página web y la plataforma de Patreon todos ustedes nos ayudan a hacer este proyecto y también por eso a todas las personas que no son Patreons al día de hoy los invitamos a visitar nuestra página ahí pueden recibir contenido exclusivo que nosotros publicamos a través de esa plataforma muchas gracias Benjamín por tu tiempo hoy día muchas gracias por el café está exquisito que bueno que te gustó gracias a ti por la invitación que agrado encontrarnos de nuevo conversar ponernos un poco al día y hablar de esto tan interesante porque está muy interesante todo lo que está pasando lo digo súper en serio los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad absolutamente y esa es la lectura así que muchas gracias a todos cuídense y tengan una muy buena semana que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo